Estaba soñando pesadillas Cuando el teléfono sonó Me levanté aventando pestes Toda la cruda me estalló Pero al descolgar la bocina El que había llamado colgó Me refiné mi desayuno Una cerveza y un pato Todavía andaba medio crudo Y una cubita se me antojó Pero al querer abrir el como Se me cayó y se reventó No fue más que otro día en la vida Que sin pena ni gloria pasó Tiempo, dinero y esfuerzo Se fueron por el caño Para la próxima vez Mejor me quedo a gentear No fue más que otro día en la vida Que sin pena ni gloria pasó Tiempo, dinero y esfuerzo Se fueron por el caño De haber sabido mejor Me hubiera quedado a gentear Tenía cita con un pisco Yo te conocí en un reventón Habíamos quedado con menos Y el tiro estaba hecho Pero llegué tarde a la cita Pero llegué tarde a la cita Se descompuso mi reloj Llegué como tres horas tarde La paloma voló y voló Y ya no pude retacharme Se descompuso el reloj Llegué a mi casa ya bien tarde Porque la tira me apañó No fue más que otro día en la vida Que sin pena ni gloria pasó Tiempo, dinero y esfuerzo Se fueron por el caño De haber sabido mejor Me hubiera quedado a gentear Tiempo, dinero y esfuerzo Tiempo, dinero y esfuerzo Tiempo, dinero y esfuerzo Y sin pena ni gloria pasó Tiempo, dinero y esfuerzo Se fueron por el caño Para la próxima vez Mejor me quedo a gentear Espero que el tiempo Espero que el día de mañana Me traiga algo lejos Porque el tiempo siempre derrama Como hago entre las manos Para cuando volví esta cara Esta rola ya se acabó Esta rola ya se acabó A abajo ya se acabó Lo que nosdriven